Una mujer murió tras de que sufrió una caída de la motoneta que conducía y se golpeó la cara fuertemente contra la cinta asfáltica. El trágico accidente se registró este domingo, alrededor de las 7.45 de la noche horas, sobre la avenida Héroe de Nakosari y la calle Santa Rosa, en el fraccionamiento La Huerta, justo frente a la unidad habitacional del ejército mexicano, entre Paseo de la Cruz y Adolfo López Mateos. La víctima mortal, no identificada al momento, aparentaba a una edad de entre 30 a 35 años, aproximadamente, y vestía pantalón azul de mezclilla, blusa de tirantes en color café, calzaba tenis en color rojo y llevaba un casco de protección en color negro. Se mató en una motoneta marca Bento, en colores rojo y negro, sin placa de circulación. De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, la fémina se desplazaba por Nakosari, en el sentido sur-norte, presumiblemente a velocidad inmoderada. Esto motivó que repentinamente perdiera el control del manubrio y cayera al suelo, pegándose fuertemente en el rostro. La jaca de acero, se derrapó alrededor de 50 metros más, hasta que finalmente se detuvo. Una vez que recibieron llamadas de auxilio de parte de testigos del accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, pero nada pudieron hacer por la motorista debido a que ya había fallecido. Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida hasta que arribaron elementos de servicios periciales para efectuar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al CEMEFO.